Hoy leemos el cuento Onagata de Yukio Mishima. Demos alguna explicación para entender mejor este cuento. Un Onagata es dentro del teatro japonés Kabuki, el actor que encarna en las obras teatrales el papel de una joven mujer. El Kabuki es una modalidad teatral japonesa de carácter tradicional y popular. Los únicos actores permitidos serán hombres, es decir, los llamados Onagata. Hoy en día el Kabuki es la manifestación del drama tradicional japonés más popular y desde el año 2005 está entre la lista de obras maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad de la UNESCO. En el cuento de Yukio Mishima, Onagata intervienen tres personajes principales, los tres hombres. Dos de ellos se enamorarán del actor principal llamado Mangiku, Masuyama, su ayudante, y Kawasaki, el director de la obra de teatro. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. Onagata Un cuento de Yukio Mishima El arte de Mangiku se había apoderado irresistiblemente de Masuyama. Por eso había decidido, después de graduarse en literatura clásica japonesa, unirse al elenco del teatro Kabuki. La actuación de Mangiku Sanokawa lo había transportado. La afición de Masuyama por el Kabuki comenzó cuando era estudiante. En aquel entonces, Mangiku, todavía un Onagata Nobel, actuaba en papeles secundarios como el de la mariposa fantasma de Kagami, Kishi, o, a lo más, en el de la cortesana Chidori, en el repudio de Genda. La actuación de Mangiku era insegura y ortodoxa. Nadie sospechó nunca las alturas a las que llegaría, pero, en aquel tiempo, Masuyama percibía el fuego gélido que irradiaba la belleza distante de este actor. No hace falta destacar que el grueso del público no lo notaba. Por esta razón, ninguno de los críticos teatrales atrajo la atención sobre las cualidades especiales de Mangiku que, como regueros de llamas visibles sobre la nieve, iluminaban sus representaciones desde los albores de su carrera. Ahora todos hablaban de Mangiku como de un descubrimiento personal. Mangiku era un verdadero onagata, una especie difícil de encontrar en nuestros días. A diferencia de los onagata contemporáneos, era casi incapaz de representar con éxito papeles masculinos. Su presencia en escena estaba colmada de colorido, siempre en tonos sombríos. Cada uno de sus gestos era una esencia de la delicadeza. Mangiku nunca expresaba nada. Ni siquiera fuerza, autoridad, entereza o coraje, excepto cuando interpretaba papeles femeninos. Sólo así podía filtrar todos los matices de la emoción humana. Ello es la esencia del onagata, su colorida entonación producida por un instrumento especial, exquisitamente refinado. No puede ser alcanzada tocando un instrumento común en un tono menor. Tampoco es posible lograrla a través de una mera imitación servil de las verdaderas mujeres. Una de sus más exitosas interpretaciones era la de la princesa de las nieves en Kinkankuyi. Masuyama recordaba haber visto a Mangiku representar a Yuki Ibe diez veces en un solo mes. La repetición de tal experiencia no disminuía su entusiasmo. En esa pieza podía encontrarse todo cuanto simbolizaba Mangiku. Desde las primeras palabras pronunciadas por el narrador, el pabellón de oro, el refugio de la montaña del señor de Yoshimichu, primer ministro y monje del Parque de los Ciervos, tiene tres pisos de altura. Su jardín se ve agraciado por hermosas visitas, la caverna donde la piedra es refugio de la noche, el agua escurriéndose bajo las rocas, el flujo de la cascada grávida de primavera, los auces y los cerezos dispuestos en grupos. La capital es ahora un vasco brocado de variados matices. En la obra teatral solo existe gracias a una mujer, la hermosa y aristocrática Yuki Ibe. A ella se deben el encandilador brillo del decorado que figura cerezos en flor, un salto de agua y el resplandeciente pabellón de oro, los tambores sugiriendo el sonido opaco de la cascada y creando una agitación constante en el escenario, el rostro pálido y sácico del lascivo Daizen Matsugana, el general rebelde, el milagro de la espada mágica en la cual brilla, bajo el sol de la mañana, la imagen sagrada de Fudo, que refleja la forma de un dragón cuando punta al sol poniente, los destellos del ocaso sobre la cascada y los cerezos, las flores deshojándose pételo a pétalo. No hay nada extraordinario en el ropaje de Yuki Ibe, un vestido de seda púrpura como el que habitualmente usan las jóvenes princesas. Pero, de acuerdo con su nombre, una presencia fantasmagórica y nevada revolotea sobre esta nieta del gran pintor Tse-Shu. Toda la escena parece invadida por los paisajes de Tse-Shu, impregnados de nieve. La nieve fantasmal que confiere a las vestiduras púrpuras de Yuki Ibe su brillo deslumbrante. Mas su llama se deleitaba en particular con la escena donde la princesa, atada a un cerezo, recuerda la leyenda de su abuelo y, con los dedos de los pies, dibuja sobre las flores caídas una rata que cobra vida y roe las hojas que la aprisionan. De más está decir que, para esta escena, Mangiku Sanokawa omitía los movimientos titiritescos que usan algunos o Nagata para interpretarla. Las hojas que lo ataban al árbol hacía que Mangiku pareciera más hermoso que nunca. Todos los arabescos artificiales de Tse-Onagata, los delicados gestos de su cuerpo, los movimientos de sus dedos, el arco de la mano, que podían parecer inventados cuando se los comparaba con los de la vida cotidiana, adquirían una extraña vitalidad cuando los ejecutaba Yuki Ime atada a un árbol. Las crisis se sucedían unas a otras con la fuerza irresistible del flujo de las olas y las actitudes intrincadas, contorsionadas, interpuestas por la estrechez de la soga, hacía que cada instante una crisis exquisita. Era indudable que las representaciones de Mangiku poseían momentos de poder diabólico. Usaba sus preciosos ojos tan efectivamente que, a menudo, con una sola mirada podía crear en la audiencia la ilusión de que el personaje de una escena era otro, muy distinto. Así, cuando sus ojos abarcaban el escenario desde el Anamichi o cuando lanzaba una rápida ojeada hacia la campana en Dohokki, en la escena del palacio de Imo se llama Mangiku personificaba a Omiwa a quien la princesa Tachibana ha arrebatado a su amante y de quien se burlan cruelmente las damas de la corte. Finalmente, Omiwa arremete contra el Anamichi, sierra de celos y furia y en ese momento escucha las voces de las damas de la corte que llegan hasta ella desde el fondo del escenario. Se ha encontrado un novio sin igual para nuestra princesa. ¡Qué alegría para todos! El narrador, sentado a un costado del escenario, declamaba con voz potente. Omiwa, al oír esto, mira hacia atrás inmediatamente. Aquí, el personaje parecía transformarse en forma total. Masuyama experimentaba una especie de terror cuando presenciaba este momento. Sobre el brillante escenario de su espléndido decorado y los cientos de espectadores profundamente atentos, acababa de pasar una sombra diabólica. Esta fuerza emanaba claramente del cuerpo de Mangiku y, al mismo tiempo, trascendía su carne. Masuyama percibía en esos pasajes algo como un oscuro manantial fluyendo de esa figura llena de suavidad, gracia, delicadeza y encanto que ocupaba el escenario. Sin poder identificarla claramente, creía que era una extraña presencia maligna, residuo final de la fascinación del actor, demonio seductor que pierde a los hombres y los ahoga en un instante de belleza. Era la verdadera naturaleza del oscuro manantial por él detectado. Sin embargo, nada se explica por el mero hecho de darle un nombre. Omiwa sacude la cabeza, se despeina. En el escenario al que retorna desde el Amichi, la espada de Funachi, está esperando para matarla. La casa está colmada de música y surgen melancolías de otoño en su tono, declamaba el narrador. Hay algo horripilante en la forma en que los pies de Omiwa se apresuran a conducir la subsentencia. Los blancos pies desnudos, precipitándose hacia el desastre y la muerte, apartando los pliegues del kimono hacia un lado, parecían saber cuándo y en qué punto del escenario se terminarían las violentas emociones que en aquel momento la embargaban y la apremiaban para llegar al lugar fatídico, jubilosa y triunfante, aún en medio de la tortura de los celos. El dolor de Omiwa tiene un fondo de alegría, así como en su vestidura las tonalidades oscuras contrastan con los relucientes cordones de seda de variados colores que aparecen en las dobleces. La primitiva resolución de Masuyama de dedicarse al teatro tenía como punto de partida su embeleso por el kabuki y, en especial, por mankiku. Masuyama comprendía perfectamente que sólo podía romper ese hechizo familiarizándose totalmente con el mundo que se esconde tras el escenario. sabía a través de cuantos otros le relataran que terminaría por desencantarse. Con ello, deseaba zambullirse en aquel mundo y probar por sí mismo la verdadera desilusión. Sin embargo, esta no llegó nunca. El mismo mankiku lo hacía imposible. Seguía fielmente los mandatos del manual de Onagawa a Yemusa compuesto de siglo XVIII. Un onagata aún en su camerino sabe tener las actitudes propias de un onagata. tendrá cuidado al comer de no ser visto por otra gente. Y cuando Mangiku, por falta de tiempo e imposibilidad de alejarse de su camarín, se veía obligado a comer en presencia de visitantes, lo hacía de espaldas y con tal habilidad y prisa que los intrusos no podían siquiera adivinar sus gestos. La belleza femenina que mostraba Mangiku en el escenario había cautivado sin duda alguna a Masuyama como hombre. Y por extraño que parezca, este hechizo ni siquiera logró romperse frente a la visión inequívoca del cuerpo de Mangiku en el camerino. El cuerpo de Mangiku era delicado y al mismo tiempo vigoroso. Para Masuyama resultaba enervante cuando Mangiku sentado frente a su tocador lo suficientemente desvestido como parecer un hombre. Saludaba con amables y femeninos ademanes a alguna visita mientras se aplicaba una gruesa capa de polvo sobre los hombros. Si tal era el caso de Masuyama, viejo admirador del Kabuki, ¿cuál no sería el disgusto de aquellos que no gustaban ni del Kabuki ni de los o nagatas? Sin embargo, Masuyama sentía cierto alivio cuando, después de la función, veía a Mangiku desnudo bajo la liviana ropa interior que usaba para absorber la transpiración. La fascinación que experimentaba Masuyama era de naturaleza tal que no existía posibilidad de que aquel atuendo le resultara grotesco. Aún sin ropa, Mangiku parecía lucir varias capas de espléndido ropaje bajo la piel. Su desnudez era solamente una manifestación fugaz. Cuando volvía exquisita su presencia en el escenario, estaba oculto en la intimidad de su ser. Masuyama se regocijaba cuando Mangiku retornaba a su camarín después de haber interpretado un papel de importancia. Todas las emociones que acababa de representar permanecían todavía en su cuerpo como el resplandor del sol en el crepúsculo o la luna en el cielo al amanecer. Las grandes emociones de la tragedia clásica parecían basarse por lo menos en apariencia en hechos históricos, pero en realidad no pertenecían al periodo alguno. Eran las emociones propias de un mundo estilizado grotescamente trágico y vívidamente coloreado a la manera de una estampa moderna. El dolor que sobrepasa los límites, las pasiones sobrehumanas, el amor que se marchita, el gozo espeluznante, los cortos alaridos de aquellos que se encuentran atrapados por circunstancias demasiado trágicas como para ser resistidas. Todo ello se había alojado minutos antes en el cuerpo de Mangiku y resultaba sorprendente que tan frágil estructura hubiera podido albergarlos sin quebrarse como un delicado recipiente. Mangiku había vivido esos sentimientos grandiosos e irradiado luz desde el escenario justamente porque las emociones por él transmitidas iban más allá de las que podía conocer el auditorio. Quizás sucede esto con todos los actores pero en el teatro contemporáneo nadie transmite tan intensamente estas emociones que no pueden incluirse en la vida diaria. Un pasaje de Ayame Kusa dice El encanto es la esencia del Onagata pero aún el Onagata naturalmente hermoso perderá su atractivo si se esfuerza por impresionar a través de sus movimientos. Si realiza un esfuerzo consciente por aparecer como lleno de gracia logrará en cambio parecer totalmente corrompido. Por esta razón a menos que el Onagata viva como una mujer su existencia cotidiana nunca logrará ser un buen Onagata. Cuanto más se concentre en interpretar desde la escena esta o aquella actitud esencialmente femenina más masculino parecerá. Estoy convencido de que lo esencial es el comportamiento del actor en la vida real. Sí. Manguico era totalmente afeminado en su hablar y en sus movimientos cotidianos de no ser así aquellos momentos en los que el esplendor del Onagata que acababa de representarse diluían gradualmente como el agua del mar sobre la playa se hubieran convertido en una zona divisoria entre el mar y la tierra. una puerta cerrada entre la realidad y el sueño. La ficción de su vida era el sostén de sus interpretaciones escénicas y Masuyama opinaba que aquello era lo que distinguía al verdadero Onagata. Un Onagata es el hijo nacido de la unión ilegítima entre el sueño y la realidad. Al morir uno tras otro los actores veteranos de la generación anterior la autoridad de Manguico se hizo absoluta en las tablas. Sus discípulos Onagata lo atendían como sirvientes personales y el orden de prioridad que guardaban cuando seguían a Manguico en el escenario como damas de la corte de una princesa o de una gran señora era el mismo que observaban en el camerino. Quienquiera que apartara las cortinas del camarín de Manguico decoradas con el blason de la familia Sanoukahuá y penetrar en su interior no dejaba de sentir una extraña sensación. Aquel encantador santuario parecía de hombres. No había ni uno. En aquella habitación hasta los mismos integrantes de la compañía tenían la impresión de encontrarse en presencia del sexo opuesto. Cada vez que Masuyama debía penetrar en los dominios de Manguico para cumplir algún encargo le bastaba de correr las cortinas para experimentar la sensación carnal curiosamente vivida de ser hombre. Por asuntos de la compañía Masuyama había tenido que ir en repertidas oportunidades al camarín de las coristas. La habitación estaba saturada de una feminidad casi sofocante y las chicas de piel curtida con los brazos y piernas extendidas como los animales del zoológico le echaban miradas aburridas. Sin embargo nunca registro allí la sensación que lo acosaba en el camarín de Manguicú. Nada en aquellas mujeres de verdad lo hacían sentirse particularmente masculino. Los integrantes del grupo que rodeaba Manguicú no demostraban ninguna simpatía por Masuyama. Por el contrario murmuraban en secreto contra él acusándolo de ser irrespetuoso o de darse aire solo por haber ido a la universidad. A veces se irritaban también por su pedante insistencia sobre hechos históricos. En el mundo del kabuki la sabiduría académica no tenía gran valor si no iba acompañada del talento artístico. El trabajo de Masuyama tenía sus compensaciones cuando por ejemplo Manguicú solo en el caso de estar de buen talante pedía algún favor y se volvía desde la mesa del tocador y con un pequeño movimiento de cabeza sonreía. El encanto indescriptible de su mirada en tales momentos hacía que Masuyama solo deseara servir a aquel hombre como un esclavo como un perro. Manguicú nunca olvidaba su dignidad y nunca dejaba de mantener cierta distancia aun cuando tuviera conciencia de sus encantos. De haber nacido mujer todo su cuerpo hubiera estado colmado con la atracción de sus ojos. La seducción del Onahata es solo un resplandor momentáneo por ello es suficiente como para que exista independientemente y ponga de manifiesto el eterno femenino. Manguico estaba sentado frente al espejo después de la representación del señor protector de Hachijin primer cuadro del programa. Se había quitado el traje y la peluca que usaba para personificar a Lady Aniginu y cubría sus hombros con un alborroz. No tenía que aparecer en la parte intermedia del programa. Habían avisado a Masuyama que Manguico deseaba verlo y desde el vestuario había despertado que cayera el telón de Hachijin. Cuando Manguico penetró en la habitación haciendo crujir la seda de sus vestiduras el espejo pareció llenarse de púrpuras llamaradas. Los acompañantes comenzaron a retirarse y sólo quedaron algunos discípulos junto al Ibachi en la habitación vecina. En pocos segundos el camerino se había aquietado. En el corredor se escuchaba a través del micrófono el martillo de los asistentes del escenógrafo desmantelaban la decoración de la obra recién finalizada. Noviembre estaba avanzado y la calefacción empañaba los vidrios de las ventanas. Un ramo de crisantelmos blancos se inclinaba graciosamente en un florero colocado a un lado del tocador de Manguico. La predilección por aquellas flores se debía quizá a que su propio nombre significaba literalmente diez mil crisantemos. Como decíamos, Manguico estaba sentado en un mullido almohadón de seda púrpura frente a su tocador. Se refería a sus profesores de danza y canto por los nombres de las calles en que vivían. El actor miraba al espejo mientras hablaba. Desde su rincón Masuyama podía ver la nuca de Manguico. El reflejo de su rostro en el espejo todavía mostraba a Igaginu. La mirada ignoraba a Masuyama ya estaba absurda en la contemplación de su propio rostro. El rubor consecuencia de sus esfuerzos en el escenario era invisible a través del polvo que cubría sus mejillas como lo hace el sol de la mañana cuando atraviesa una fina capa de hielo. Manguico estaba viendo a Inaginu en el espejo. Acababa de personificar a Inaginu hija de Mori Sansaemon Yosimari y novia del joven Sato Kasuenosuke. Ya roto los lazos matrimoniales que su realta feudal le obliga a sacrificar Inaginu se suicida para permanecer fiel a una unión cuyos lazos eran tan sutiles que jamás habíamos compartido el mismo lecho. Inaginu había muerto en escena causa de un dolor tan intenso que le impedía seguir viviendo. La Inaginu del espejo en cambio era un fantasma. Un fantasma que estaba abandonando el cuerpo de Manguico en aquel preciso momento. Los ojos del actor perseguían a Inaginu pero así como se apaga el fulgor de las pasiones ardientes el rostro de Inaginu se desvaneció. Aún faltaban siete días para la representación final y al día siguiente los rasgos de Inaginu volverían sin duda a plasmarse en el rostro de Manguico. Gozando al ver al Manguico en aquel estado de abstracción Masuyama sonreía con afecto. El actor se volvió de pronto durante aquellos minutos se había percatado de que Masuyama lo salvaba pero con la displicencia que le era habitual había continuado ocupado en sus quehaceres cotidianos. Estos pasajes instrumentales no son lo suficientemente largos. No digo que me doy prisa no pueda recitar mi parte pero así se estropea conjunto Manguico se refería a la música para la nueva obra que representaría el mes siguiente. ¿Qué opina usted señor Masuyama? Estoy de acuerdo usted alude sin duda al pasaje que lentamente muere el día en el puerto chino de Zeta. Efectivamente que lento muere el día canturreó Manguico marcando el compás con sus dedos. Se lo transmitiré al caballero de la calle Sakuraki estoy seguro de que lo entenderá. ¿Realmente no le importa ir hasta allí? Lamento tanto molestarlo. Manguico tenía la costumbre de terminar la conversación poniéndose en pie. Ahora tengo que vallarme dijo y Masuyama se hizo a un lado para dejarle paso. Con una ligera inclinación de cabeza el actor salió al corredor acompañado por un discípulo se volvió a medias hacia Masuyama y sonriendo saludó de nuevo. Los afeites en las comisuras de los párpados le prestaban un encanto indefinible. Masuyama sintió que Manguico percibía su afecto. La compañía a la cual pertenecía Masuyama actuaba en el mismo teatro durante noviembre diciembre y enero. El programa para el mes de enero ya había sido objeto de comentarios farios. Se presentaría una nueva obra de un dramaturgo moderno. El hombre imbuido de su propia importancia había impuesto innumerables condiciones y Masuyama debía ocuparse de complicadas negociaciones tendentes a poner de acuerdo al dramaturgo no sólo con los actores sino también con los empresarios del teatro Masuyama había sido elegido para este trabajo por ser considerado un intelectual una de las condiciones impuestas por el autor era que la dirección de su obra fuera confiada a un talentoso joven en quien había depositado toda su confianza los empresarios aceptaron esta imposición a la cual se adhirió Manguiku sin mucho entusiasmo si este joven no está bien compenetrado con el teatro Kabuki y nos exige cosas poco razonables va a ser difícil entendernos Manguiku hubiera deseado confiar la dirección a alguien con más años y más madurez lo cual también podía traducirse por un indector alguien que fuese un director más complaciente la nueva obra era una dramatización en lenguaje moderno de la novela del siglo XII si solo pudieras cambiarlos el director ejecutivo de la compañía decidió entregar la producción de este nuevo trabajo a Masuyama este se preocupó ante la perspectiva del trabajo que tendría que realizar pero convencido de la calidad de la obra decidió aceptar tan pronto estuvieron listos los libretos y los papeles asignados se efectuó una reunión preliminar en el salón de recepciones cercano al despacho del dueño del teatro a la reunión concurrieron el director el autor el escenógrafo los actores y Masuyama era una mañana de mediados de diciembre la habitación estaba bien caldeada y el sol entraba a reudales por las ventanas Masuyama siempre se sentía feliz en aquellas reuniones preliminares era como desplegar un mapa y proyectar una excursión ¿de dónde saldría el ómnibus? ¿dónde comenzarían a caminar? ¿habría agua potable? ¿tomarían el tren para regresar o sería mejor prever tiempo suficiente como para volver en bote? Kawasaki el director llegó con retraso Masuyama nunca había visto una obra dirigida por él pero conocía su reputación Kawasaki había sido elegido pese a su juventud para dirigir a Ibsen y a autores norteamericanos voceros en el curso del año tan brillante había sido el resultado que un periódico de importancia le había otorgado el premio concedido anualmente a la producción teatral los demás estaban todos allí el escenógrafo parecía no poder esperar un minuto para lanzarse de lleno a su trabajo y anotaba en un gran cuaderno las sugestiones que se le hacían mientras golpeaba frecuentemente la punta de su lápiz sobre las páginas en blanco en determinado momento el director de producción comenzó a criticar al director ausente en ese instante se abrió la puerta y la secretaria hizo pasar a Kawasaki parecía encantilado como si la luz fuera demasiado fuerte para él y sin decir una palabra saludó con una rígida reverencia a los demás era bastante alto de rasgos marcados y viriles que trasuntaban una gran sensibilidad hacía mucho frío pero sólo llevaba un impermeable fino y arrugado cuando se lo quitó todos observaron su chaqueta de pan a color ladrillo el pelo largo y lacio caía a veces hasta la punta de su nariz obligándolo a echarlo constantemente hacia atrás este primer encuentro desilusionó a Masuyama suponía que un hombre como aquel que se había destacado por sus propias condiciones debía diferenciarse en algo del común de las gentes por el contrario vestía y actuaba exactamente como el típico joven de teatro moderno Kawasaki aceptó la cabecera de la mesa sin declinar el honor con las excusas habituales fijó la mirada en su íntimo amigo el director y saludó con algunas palabras a los actores a medida que le iban siendo presentados no es fácil para un hombre de teatro moderno donde la mayoría de los actores son jóvenes establecer contacto con los actores de Kabuki que fuera del escenario suelen ser por lo general viejos caballeros que infunden gran respeto los actores se esforzaron en el transcurso de aquella reunión preliminar por demostrar su desprecio hacia Kawasaki ello por supuesto con grandes muestras de cortesía y sin palabras de animosidad Masuyama observó a Makiku que permanecía modestamente callado sin darse importancia ni unirse al desprecio de los demás Masuyama sintió creer su admiración y afecto por él el autor describió entonces la obra grandes largos por primera vez en su carrera sin contar con actuaciones cuando niño Mangiku iba a representar un papel masculino el argumento hablaba de un gran ministro y de sus dos hijos varón y hembra respectivamente por encontrarse sus dotes naturales en posición con sus propios sexos se los educa en consecuencia el muchacho en realidad la joven se transforma en general de la izquierda y la joven en realidad el muchacho llega a ser la primera cortesana en el seyoten el palacio de las concubinas imperiales pero al revelarse más tarde la verdad retornan a sus vidas apropiadas a su sexo original el hermano contrae matrimonio con la cuarta hija del ministro de derecho y la hermana con un consejero con lo cual todo termina felizmente Mangiku desempeñaba el papel de la chica que era en realidad un hombre aunque era un personaje masculino Mangiku solo aparecería como tal en los escasos momentos de la escena final hasta que en instante su interpretación de una cortesana principal en el seyoten sería la de un verdadero onagata el autor y el director coincidieron en recomendar a Mangiku que se abstuviera especialmente la escena final de todo esfuerzo por demostrar que era un hombre el aspecto humorístico de la obra constituía en que se satirizaba la convención kabuki del onagata la dama de la corte sería un hombre del mismo modo que Mangiku encarnaría su papel femenino me gustaría que usted actuara como mujer durante toda la obra Kawasaki se dirigió por primera vez a Mangiku y su voz tenía un timbre claro y agradable todo será entonces más fácil para mí de ninguna manera interrumpió Kawasaki con determinación no será fácil había tanta fuerza en sus palabras que sus mejillas parecieron encenderse con una luz interior su tono violento ensombreció los semblantes de los presentes mas su llama buscó a a Mangiku con la mirada éste trataba de ocultar la risa con su mano apoyada en la boca la atención de los demás se relajó al observar que Mangiku no se había ofendido bien dijo entonces el autor les leeré el libro y bajando sus ojos al tono protegidos por gruesas lentes comenzó la lectura del guión que estaba sobre la mesa algunos días después comenzaron los ensayos parciales los finales tendrían lugar sólo en el corto periodo que mediaba entre la terminación de aquel programa y el comienzo del siguiente desde el primer momento se hizo evidente que Kawasaki era un extraño entre los miembros de la compañía no tenía el menor conocimiento de la técnica del kabuki y Masuyama se vio obligado a colocarle a su lado y a explicarle palabra por palabra el lenguaje del teatro kabuki ello hizo que Kawasaki dependiera en todo y para todo de él al término del primer ensayo Masuyama invitó al director a compartir un ligero refrigerio sabía que en su posición no era lo más acertado unirse con el director pero también imaginaba cuánto estaba pasando por la mente de Kawasaki aquel joven tenía una visión bien definida de las cosas sus aptitudes mentales eran sanas y se zambullían el trabajo con entusiasmo Masuyama comprendió la atracción de Kawasaki y despertaba en el autor la genuina frescura del muchacho era de alguna manera un elemento purificador una cualidad desconocida en el mundo del kabuki los ensayos generales comenzaron a finales de diciembre al día siguiente de la última representación de aquel mes acababa de festejarse la navidad y la excitación del fin de año en las calles podía percibirse aún a través de los cristales del vestuario y de la sala habían colocado un viejo escritorio junto a la ventana en el salón de ensayos Kawasaki y el escenógrafo estaban sentados de espaldas a ella Masuyama se situó detrás de Kawasaki y los actores permanecieron sentados sobre el tatami a lo largo de las paredes cada uno fue ocupando el centro de la habitación a medida que era requerido por el ensayo el director de escenografía le dictaba el guión cuando lo olvidaban la tensión no disminuía entre Kawasaki y los actores quisiera que se detuviera al decir desearía ir a Kawachi y terminar con eso y luego caminar hasta la columna de la derecha dijo Kawasaki dirigiéndose a uno de ellos no podré ir hasta allí por favor intente hacerlo a mi manera Kawasaki sonreía con esfuerzo dejando traslucir su orgullo herido usted podrá pedirme que permanezca aquí hasta las últimas navidades pero no puedo hacerlo se supone que estoy confundido por algo como puedo entonces caminar a través del escenario si estoy pensando a través de su silencio la indignación la indignación de Kawasaki se revelaba en todos sus gestos sin embargo las cosas fueron diferentes cuando llegó el turno de Mangiku obedecía sin resistencia alguna indicación dada por Kawasaki y Masuyama pensó que la preferencia del Mangiku por el papel que le tocaba en suerte desempeñar no era tan grande como para explicar su complacencia desacostumbrada Masuyama tuvo que ausentarse de la sala cuando Mangiku después de haber terminado su escena en el primer acto volvió a su sitio junto a la pared cuando retornó observó que Kawasaki echado sobre el escritorio y sin siquiera apartar el benchón de pelo que le caía sobre el rostro seguía el ensayo con un furor contenido que hacía temblar sus hombros bajo la chaqueta de pana Masuyama tenía a su derecha una pared blanca solo interrumpida por una ventana a través de la cual se podía contemplar un globo meciéndose en el viento y luciendo una propaganda navideña las espesas nubes invernales parecían estar dibujadas con tiza contra el azul pálido del cielo Masuyama observó un altar a Inari y un pequeño turú vermellón en el techo de un viejo edificio cercano Manguiko estaba sentado al estilo japonés contra el puro el libreto yacía abierto sobre sus rodillas y la línea de su kimono verde grisáceo estaba perfectamente derecha desde su sitio no podía contemplar íntegramente la fisionomía de Manguiko pero sus ojos permanecían tranquilos y su gentil mirada se fijaba en Kawasaki sin distracciones Masuyama se estremeció ya había entrado en la sala de ensayos pero era tarde aquel mismo día Masuyama fue llamado al camarín de Manguiko cuando inclinó la cabeza para pasar entre las cortinas de la entrada sintió una extraña sensación de rechazo Manguiko lo saludó sonriente desde el almohadón púrpura en el que estaba recostado le ofreció unas tortas con las que lo habían obsequiado visitantes recientes ¿qué opina del ensayo de hoy? la pregunta sorprendió a Masuyama no era habitual en Manguiko pedir opiniones sobre tales temas si las cosas continúan así pienso que la obra será un éxito creo usted el señor Kawasaki me da mucha pena la cosa es muy dura para él la forma arbitraria como lo han tratado me ha puesto nervioso usted habrá notado que hice lo posible por seguir las indicaciones del señor Kawasaki de todos modos aquella era la forma en que yo hubiera interpretado mi personaje y pensé facilitar así las cosas como no puedo dar directivas a los demás espero que lo intuyan si me ven hacer exactamente lo que se me indica ellos saben lo difícil que soy generalmente es lo menos que puedo hacer para proteger al señor Kawasaki sería una pena que nadie colaborara cuando él se esfuerza tanto Masuyama no sintió ninguna particular emoción al escuchar aquellas palabras era bastante probable que ni el mismo Manguico advirtiera que se había enamorado estaba acostumbrado a describir el amor en una escala mucho más heroica por otra parte Masuyama consideraba que aquellos sentimientos o como se los llamara que se habían despertado en el corazón de Manguico eran bastante impropios esperaba del actor con despliegue de emociones mucho más transparente artificial y estético contra su costumbre Manguico estaba sentado con displicencia lo cual impartía cierta languidez a su delicada figura el espejo reflejaba su nuca recién afeitada y las flores purpuras dispuestas en el reciente cloison cuando los ensayos pasaron del salón al escenario la desesperación de Kawasaki se volvió patética invitó a Masuyama a un bar de las cercanías transmitiéndole al mismo tiempo la sensación de que sus días estaban contados Masuyama no pudo acudir de inmediato pero cuando dos horas después llegó hasta que el bar Kawasaki aún lo esperaba había bebido abundantemente y estaba muy pálido pertenecía a la categoría de aquellos que palidecen cuando beben al entrar en el bar Masuyama advirtió su rostro ceniciento y presintió que el joven se había echado encima una carga espiritual demasiado pesada para él Masuyama y Kawasaki vivían en mundos diferentes la cortesía no era un motivo suficiente como para que la angustia y la incertidumbre de Kawasaki recayeran en los hombros de Masuyama como era de esperar Kawasaki se extendió en afables improperios acusándolo de ser un espía doble Masuyama recibió sus palabras con una sonrisa sólo tenía cinco o seis años más que Kawasaki pero tenía una profunda confianza en sí mismo no era por falta de integridad moral que Masuyama se mostraba indiferente a los chismes que entre bambalinas recaían sobre él su lugar en la jerarquía Kabuki estaba ya asegurado y su indiferencia sólo demostraba que no quería manifestarse con una sinceridad que podía llegar a destruirlo Estoy cansado de todo este asunto suspiró Kawasaki cuando se levante el telón la noche del estreno me sentiré feliz y habrá llegado el momento de desaparecer Los ensayos finales comienzan mañana me siento tan disgustado que creo no poder aguantar más este es el peor trabajo que me ha tocado nunca he llegado al límite y nunca más me comprometeré con un mundo tan diferente al mío pero acaso no lo imaginaba la voz de Masuyama resonó fríamente después de todo el Kabuki no es lo mismo que el teatro moderno las palabras de Kawasaki resultaron sorprendentes Mangiku es el peor de todos realmente no me gusta nada nunca más trabajaré en una obra en la que él intervenga Kawasaki observaba las espirales de humo contra el cielo raso como si se tratara de los rasgos de algún enemigo invisible yo no diría eso me pareció que se esforzaba por cooperar qué puede hacerle pensar tal cosa no hay nada nuevo en él no me molesta demasiado que los otros actores no me escuchen durante los ensayos o traten de intimidarme o también de sabotear mi trabajo pero Mangiku es peor de cuanto puede imaginarse me mira fijamente con una extraña mueca en la cara y en el fondo se mantiene inalcanzable y me trata como a un tonto ignorante por eso lo hace todo tal como yo se lo ordeno es el único que obedece mis instrucciones y ello me enoja aún más adivino lo que piensa si así quiere hacer las cosas no me opondré pero quedo libre de toda responsabilidad por lo que pueda suceder durante la representación esta es la razón por la cual me mira sin decir una sola palabra es el peor sabotaje que conozco Masuyama escuchaba atónito pero se abstuvo en aquel momento de relatar la verdad a Kawasaki era evidente que el joven se sentía desconcertado frente a un mundo en el cual se había sumergido de conocer los sentimientos de Mangiku los hubiera interpretado como una burla más aún con todos sus conocimientos teatrales sus ojos eran demasiado inocentes y no podía detectar la presencia estética y oscura que acechaba tras el texto llegó el año nuevo con él la noche del estreno Mangiku estaba enamorado sus sagaces discípulos fueron los primeros en comentarlo Masuyama ha sido visitante en el vestuario de Mangiku lo intuyó inmediatamente Mangiku estaba sumergido en su amor como un gusano de seda en su capullo listo para convertirse en mariposa el camarín se había convertido en un capullo de su amor Mangiku era de naturaleza abstraída pero el contraste con la algarabía reinante en todos lados con ocasión de año nuevo confería su vestuario un toque especialmente solemne al pasar frente al camarín la noche del estreno Masuyama encontró las puertas abiertas de par en par y decidió echar una ojeada allí Mangiku estaba de espaldas sentado frente al espejo envuelto en su ropaje esperaba la señal para comenzar Masuyama observó el azul la banda del vestido del actor la suave línea de los hombros empolvados semidescubiertos y la peluca negra brillante como laca en medio del camarín desierto Mangiku parecía una mujer absorta en la tarea de hilar estaba tejiendo su amor y así continuaría para siempre con la mente ausente Masuyama comprendió intuitivamente que aquel amor o nagata había nacido en el teatro el escenario donde el amor gritaba y lastimaba formaba parte de su vida la música que celebraba las subrimes elevaciones del amor sonaba constantemente en los oídos de Mangiku y cada gesto exquisito de su cuerpo era usado para expresarlo en Mangiku no había nada ajeno al amor los dedos de sus pies enfundados en tabi blancos los atractivos colores del doblete su kimono que apenas podía verse por la abertura de las mangas el largo cuello de cisne todo estaba al servicio del amor Masuyama pensó que Mangiku encontraba una guía para su amor en las grandiosas emociones de los papeles que desempeñaba en escena un actor común puede enriquecer sus actuaciones infundiéndole las emociones de la vida real Mangiku no lo hacía así al enamorarse las heroínas trágicas como Yuku Ime o Miwa e Inakinu corrían en su ayuda sin embargo el pensar en Mangiku enamorado hizo retroceder a Masuyama aquellas emociones sublimes que Mangiku evocaba con su presencia en el escenario encerrando su sensualidad en heladas llamaradas no tenían asidero en la vida real el objeto de tantas emociones no era sino un ignorante respeto al Kabuki un director joven y talentoso de aspecto común cuya única justificación para motivar el amor de Mangiku consistía en ser un extraño en aquellas comarcas un joven forastero que pronto desaparecería del mundo del Kabuki para no regresar si tan solo pudiera cambiarlos pese a su anunciada promesa de desaparecer del teatro después del estreno Kawasaki iba allí todos los días a quejarse de la representación a bajar por los pasajes subterráneos del escenario o a tocar con curiosidad los mecanismos de la puerta trampa o del Anamichi Masuyama pensó que aquel hombre tenía algo de niño las críticas de los diarios sanabaron a Mangiku Masuyama se encargó de mostrárselas a Kawasaki que frunció la boca como un chico caprichoso con todos los buenos actores pero parece que no hubo ninguna dirección naturalmente Masuyama no repitió aquellas ásperas palabras a Mangiku y Kawasaki mismo se comportó de la mejor manera posible cuando se encontró con el actor a Masuyama le gritaba que Mangiku quien era totalmente insensible para detectar los sentimientos de los demás no hubiera averiguado no obstante si Kawasaki advertía su buena voluntad por otra parte Kawasaki también era insensible a los sentimientos ajenos tenía aquel rasgo en común con el actor una semana después del estreno Masuyama fue llamado al camarín de Mangiku algunos amuletos provenientes del altar donde se postraba para adorarlos y varias golosinas navideñas estaban diseminados sobre la mesa las confituras se distribuían después de sus discípulos Mangiku hizo que Masuyama aceptara algunos dulces a que ya era una señal de buen humor el señor Kawasaki estuvo aquí hace un momento dijo si lo he visto salir me preguntó si aún se encuentra en el teatro supongo que se quedará hasta que finalice la obra no no dijo si luego tenía algún compromiso no no he escuchado nada en tal sentido entonces quisiera pedirle un favor Masuyama adoptó la expresión más compuesta que pudo ¿cuál es? esta noche cuando termine la representación en fin esta noche las mejillas de Mangiku se encendieron y su voz sonó más clara y aguda que de costumbre cuando termine la representación me gustaría escenar con él le molestaría preguntarle si tiene algún compromiso Masuyama asintió ¿hago mal en pedirle una cosa así? los ojos de Mangiku dejaron de errar a la deriva y trataron de leer la expresión de Masuyama parecía desear que Masuyama se turbara apenas Masuyama penetró en el hall se encontró con Kawasaki que venía en dirección contraria este encuentro casual en medio de la gente que colmaba el hall durante el entreacto parecía una maniobra del destino el aspecto de Kawasaki no era acorde con la atmósfera festiva que prevalecía en el recinto el aire ligeramente altanero que adoptaba habitualmente el joven parecía riciclo en medio del murmullo de una multitud de sólidos ciudadanos vestidos para la ocasión con sus trajes dominicales Masuyama llamó a Kawasaki hasta un rincón y cuando lo llevó allí le transmitió la invitación de Mangiku ¿qué puede querer de mí? se preguntó el joven cenar juntos tiene gracia no existe ninguna razón para no aceptar pero no veo el motivo de una reunión de esta clase supongo que deseara hablarte de la obra ya dije todo cuanto tenía que decir al respecto en aquel momento un deseo injustificado de dañar al prójimo una emoción siempre asociada en el escenario con villanos menores brotó en el corazón de Masuyama sin que lo advirtiera ni siquiera tomó conciencia de que estaba actuando como un personaje de ficción a lo mejor esta es la oportunidad para decirle sin escatimar palabras todo cuanto piensa al respecto en fin quizás no tenga coraje como para hablarle francamente las palabras de Masuyama hirieron al joven en su amor propio está bien acepto durante estos meses supe que tarde o temprano tendría la oportunidad de aclarar las cosas con él Manguiku aparecía en la última parte del programa y no quedaba en libertad sino al finalizar todo el espectáculo por lo general los actores suelen al terminar su actuación cambiarse de prisa y dejar el teatro precipitadamente pero Manguiku no daba muestra de impaciencia mientras terminaba de vestirse y cubría su kimono con una capa y una bufanda de colores apagados esperaba a Kawasaki este llegó finalmente y sin molestarse en sacar las manos de los bolsillos de su sobre todo saludó brevemente a Manguiku el discípulo que siempre acompañaba a Manguiku como su doncella apareció de pronto con aire de anunciar una gran calamidad está nevando informó presumbrado Manguiku azó la capa hacia sus vejillas necesitaremos un paraguas para llegar hasta el coche dijo Masuyama los acompañó hasta la salida de artistas el portero había acomodado allí los zapatos de Manguiku junto a los de Kawasaki bajo la fina nevada el discípulo doncella mantenía abierto el paraguas la nieve era tan transparente que costaba distinguir sus copos contra la pared de cemento oscuro Manguiku hizo una reverencia a Masuyama nos vamos la sonrisa en sus labios podía distinguirse bajamente bajo la bufanda se volvió hacia su discípulo yo llevaré el paraguas preferiría que avisara al chofer que ya estamos listos Manguiku sostenía el paraguas sobre la cabeza de Kawasaki mientras caminaban uno junto al otro algunos copos de nieve volaron a su alrededor Masuyama los vio alejarse Manguiku envuelto en su capa y Kawasaki con las manos en los bolsillos del sobre todo fue como si un paraguas grande negro y húmedo se abriera ruidosamente dentro de su corazón la ilusión que sintiera Masuyama de muchacho al ver actuar a Manguiku había permanecido intacta aún después de haber integrado el kabuki en aquel instante se quebró en mil pedazos como una delicada pieza de cristal por fin sé lo que es una verdadera desilusión pensó hasta podría abandonar el teatro pero Masuyama sabía que junto a la desilusión le estaba invadiendo un nuevo sentimiento los celos y le aterró pensar hasta dónde lo conduciría aquello fin a la desilusión